El reloj marca las cuatro, el tiempo empieza a correr, la fiebre va a comenzar, ya está en el aire, mi mejor temporada, Radio Show, mi mejor temporada, Radio Show. Mercamedios Publicity presenta, mi mejor temporada Ministry presenta. Mercamedios Publicity presenta. Mi mejor temporada. Indescriptible, cuán grande sé, venció la muerte con su poder. Reina y gobierna en la tierra. Con los ángeles, te adorará, con siempre tu reino será, digno con los manos más. Te entregaré mi voluntad. Leiré en la gloria. Leiré en la gloria. ¡Gracias! 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 Es que puedo comprender Cuánto me amas Es que puedo comprender Cuánto me amas En los secretos Yo vuelvo en el video Porque te comparen Porque el piropo El piropo sin comparación Como que no sirve El piropo tiene que tener Como una cosita ya Un chismecito Pero en todo mundo ¡No! Ustedes son hipócritas Yo soy sincero ¿Qué bien lo haces? Te pareces tanto al pachá Tú no te callas Igual que el pachá El pachá no me cae mal Porque somos Un buen amigo Que cuando nos juntamos Tú sabes perfectamente A ti si te trata mal Mira muchachos Hoy es viernes Estamos cerrando una semana De un gran contenido Una semana ¿Qué tal semana tuvo abuela? ¿Cómo te lo fue una semana? Ah bueno No dejaste hablar del miel ¿Cuál fue? No Antes de ayer No dejaste hablar Antes de ayer Te perdonamos Para que tú veas La triple moral Que tienen que convertirse Tenemos que perdonar Sí, pero lo que el país sepa Que después que se acabó el programa Me dije Me insultaron Oye, esto no es cierto Miren Nosotros acabábamos Miren Después que se acabó el programa Oramos ¿Pagaron en la semana? ¿Pagaron deuda? ¿Cómo pagaron? ¿Deuda está pagando? No tenemos deuda No tenemos deuda ¿Tú la vas a sacar? ¿Tú la vas a sacar cosa? Yo tengo muchos Yo tengo muchos Bastores amigos Que son capaces Para que esa deuda Comunicar Y que pagaba deuda Sí Son amigos Son ricos Toditos Señora que ahorita Saca el recibo De los zapatos Una gente que me manda Un recibo Nuevo de compra Le vas a pagar una quincena Oye Qué fuerte Sí, porque Oye, porque Yo hablo de la De la empeñadera Que hay gente Los tristemas no empeñan ¿Anillos? Un amigo Que me mandó Un anillo de grabación Que me está vendiendo Un anillo de grabación Y yo tengo otros amigos Que me manda Con dos anillos de grabación Y uno de Ohio Y otro de Castillo Y nunca hubo Ni más tiempo ¿En qué va a ir? Mira Es una compraventa Que lo volvió Señores, respétense Le vas a cambiar el dial Mira Tú sabes que yo hablo De eso de la empeñadera Porque hay personas Cristianos Que ellos no olvidan El desierto Viven ahí todos Ahora señores Miren Hay apartamentos Que tú entes Te sientas ahí Y a ti Se te olvida todo Yo va Yo va Confirme Que aquí Que tú quieres Que yo me quiera Miren señores Es muy bueno Hablar Hablar Que entes Ahora Miren señores Miren señores Hay que nosotros Hoy es viernes Y en este espacio Los viernes son Acústico 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 doble Ya que el otro viernes Fue acústico Acústico Hoy tenemos acústico La gente Acústico Mire muchachos Que presenta la invitada Para que ella salude Y le diga al país Quién es ella Dónde viene Bueno mira Te voy a enseñar Cómo presentar a una persona Sin tú tener que Asociarla con nadie Ni compararla Corta una palabra De parte de Dios Una mujer hermosa Y que tiene algo Sumamente especial Pero que cosa más grande Que tiene algo Sumamente especial De parte Que te haya Jenny Moya Jenny Moya ¿Dónde tú estabas metida De cuando tú cantas ¿Quién es Jenny Moya? Yo no estaba metida Ningún lado Señores ¿Cómo que acá ¿Dónde estaba metida? Deja que ya Resuelva En su cueva de Dulán En su cueva Jenny Moya Es una adoradora Que viene cantando Desde los cinco años de edad Ok En un tiempo Inicie mis El proceso De adorar al Señor Pero hay muchas Cosas que siempre suceden En el transcurso de la vida Que a veces Tú te detienes Pero cuando tú eres marcado Por parte de Dios El propósito de Él No se detiene Sobre tu vida O sea Hoy venimos nuevamente Y ya por un llamado De parte de Dios Donde Él insiste A que salga otra vez O sea Salga Y de lo que Él Ya había O sea Tú estabas Y te retiraste O sea Yo inicié el proceso Ok Pero no lo terminé O sea Y me aparté Me aparté O sea de la música No de Dios De Dios nunca jamás Pero sí de la música Porque entendí en ese tiempo Como que no era el momento Pero Porque entendía Que lo estaba haciendo Yo de mi propia cuenta Y no de parte de Dios Entonces Ahora sí creo que Dios ha traído Esa insistencia A mi vida Donde Me ha instado a hacerlo Y he caminado Solamente ¿Qué te entiendes Que tiene diferente hoy A esa muchacha Que un día dijo Yo no doy para esto Hoy está peor la cosa Ay mi madre Esto no está fácil El pleito está más fuerte Aquí te apagan El sonido de los altares Dios mío A mí me lo hicieron Ah Vamos aquí Más intimidad con Dios Porque hay algo Que se va más allá De lo natural Cuando hay más intimidad Y tú dependes más De lo que Dios dice De lo que Dios Te está susurrando Entonces tú caminas En base a esa palabra Cuando tú entiendes Que es ya una necesidad De tú traer una palabra Al pueblo de Dios A través de tu adoración Porque cada quien Tiene un don diferente De cómo llevar la palabra de Dios En mi caso Es la adoración Entonces cuando me sumerjo en él En la intimidad con él Entonces digo Sí ya estoy preparada Estoy ready Estoy bañada Necesito ya Sí pues así es el asunto Jenny ¿Cuál fue el primer tema Que tú grabaste? Un ejemplo Que tú cantaste Bueno yo La primera etapa Se llama En aquellos tiempos En aquellos tiempos Cuando tú te retiraste Me voy a quedar aquí Yo no puedo estar aquí Grabé una canción Que me escribió Niel Viloria En aquel tiempo Los hermanos Viloria Muy bueno Niel Sí La hizo también Su hermano Ronnie Viloria Canta un poquito Dame re mayor Canta un poquito El saludo del corazón Brindarte adoración Canta bien Sin reservas Ni medidas Exaltarte Mientras viva Quiero suplirme Dios Seguirte siempre en pos Que a tu voz Un aplauso Un aplauso ¿Qué tema tú cantas? Un ejemplo que no sea tuyo Que te guste Un ejemplo que no sea tuyo Pero que te encanta Como tú Tú eres el único ser Que pregunta eso En una entrevista Dije ¿Qué tema a ti te gusta? Que no sea tuyo No hay otra persona Que pregunta eso Son preguntas científicas Pero que no Regularmente no Y por Nuria Piera y Alicia Ortega No, no, no Nuria y Alicia No son científicas Es que regularmente El que canta Es su coro Oye, ahora Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que postrarme y adorar Tengo que declarar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Un aplauso Jenny, háblanos ahora De esto que tienes Esta nueva ya Porque hace producción completa Que hay tres temas De promoción Háblame un chín de esto ¿Cuándo nació esto? ¿Quién está pagando esto? ¿A ti qué te importa? Es importante saberlo Es importante Y son otros ricos Escuchando que invertí Cristiano No, pero ya está completo el disco Ya está No, todavía Ay, santo, santo Realmente Cuando me decido Caminar en lo de Yahweh Es porque viene De parte de Dios Un día En mi casa Ciudad de Dios Mi pastor es Christian Y Jennifer Coronado Ok Dios me entrega La primera adoración De ese disco Que se llama Yahweh Mediante una prédica Que el apóstol predicaba Ese día Llegó a los estudios De Starling Abreu Que es Ah, ese es bueno Estarling Ese es nosotros El socio nuestro Ese es bueno No da nada Pero es bueno Que no da nada Que me andamos a hacer Cada rato Ella Es Jenny La invitada La invitada es Jenny Llego donde Starling Y Starling Escucha mi tema Y se interesa O sea Dios me conecta con él Y fui solamente A hacer ese tema Porque en mi mente Solamente estaba A grabarlo Porque sentía Como que nació De mis entrañas Entonces cuando empiezo A cantar Fue como algo Que el señor Dijo Ya te destapé Ya tienes que seguir Dale para allá Entonces vienen Los otros temas Hay un tema movido Tengo un tema También de Sori El que acabé Estamos lanzando Para que el señor En lo adelante Siga abriendo las puertas Claro que sí Entonces Son tres temas Uno de Soribel Y dos tuyos Cuatro Cuatro Uno de Soribel Y tres míos Arrelo Arrelo De quién Todos los temas De Starling Abreo Y hay uno De John Ventura Mira Bueno John también ¿Quién es John? ¿Quién es John? Pero es muy fresco Muy buen productor ¿Quién es John? Él es productor Yo me conozco a estar lejos Productores de este país Hay a Jairo Fría Lo conozco Ah ¿Cómo haces Jairo hoy? Ay que hermosa Mira Jenny Dame entonces En redes sociales Contactos Donde la gente puede conseguir Te hemos querido hoy Comenzar el programa con Jenny Porque queremos en este espacio Siempre que los nuevos talentos La gente lo conozca Yo siempre digo en este espacio Y atención Si no invitamos Los nuevos talentos Nos vamos a quedar Sin cantantes Sin predicadores Porque están todos viejos Los cantantes de este país Raro que lo dijiste Estamos todos viejos No yo no estoy en ese grupo Incluyete Incluyete Ese voto Va en tu día Dame entonces En redes sociales Contactos Y que requisitos Tu tienes para ir A una iglesia a cantar Ella es evangélica Ya no tiene requisitos Y el que tu llamaste Para el aniversario También es evangélico El duro que tu llamaste Te cobran 30 mil Te cobran 30 mil Unistados El único requisito Que yo tengo Es que donde me inviten Se adore al señor Donde sea Porque el señor Me ha llamado Una cristiana Nebri aprende El señor Me ha llamado A llevar su palabra Ahora bien Si el pueblo O el lugar Donde estoy Quiere bendecirme Amén Pero mi principal objetivo Es llevar Mi Si pero tengo Una ofrenda No 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 agua de manantial No no Agua de manantial Pero estamos Estamos abiertos Estamos abiertos A cualquier invitación Interes de llevar La palabra de Dios El 80829 2328354 Y el 829 7554739 Estoy en las redes sociales Como Jenny Moya Oficial en Instagram Y el Facebook Y el YouTube Jenny Moya Bueno gracias Jenny Por estar con nosotros Estaba viendo el programa Estarling Ah ese es nosotros Es Marlin Y se me lleva A comer tres semanas Oye Estarling Yo le acabo de decir Dale para atrás Al video Yo le acabo de decir Que tú no das nada Mi amor Eso es Es mi hermana Es bendición De maltratar a la gente Así que no lo conoce Y como que la gente Lo va a coger Miren yo quiero Esta tarde muchachos Felicitar a un amigo nuestro Que hoy se casó Un gran adorador Amigo nuestro Yo no voy a decir el nombre Porque no me he utilizado No porque todavía Hasta la boda No mando en la cuestión formal Gracias a este amigo nuestro Hermano nuestro El adorador Dani Alonso Que esta mañana se casó Gracias por elegirnos Como Fuimos padrino Testigo Fuimos No me brindan Esta mañana Pero estuve con él Compartí en su boda ¿Qué tú le regalaste a él? Celebraremos ¿Qué tú le regalaste a él? ¿Qué tú le regalaste a él? Yo soy padrino De toda la beba que quiera Yo creo que no doy nada Estamos una vez más Redes sociales Padrino Llamame a todo el mundo Yo creo que no doy nada Que esta tarde Que me tiene una parrilla Jenny Moya En Instagram Y Jenny Moya En Facebook Y en YouTube Bueno vamos Cantando con Jenny Miren muchachos En breve Venimos Con el adorador urbano Junior G Que en este espacio Él va a cantar Y de verdad Si es la que está acústico Claro Y de verdad ¿Con qué no lo vamos entonces Jenny? El tema movido Claro Claro Con el adquirido La tierra te envió El cielo se estremeció Se abren las puertas Tu presencia Aquí descendió Se escucha un sonido Como estreno de aguas Sonido de gozo Soy júbilo Su vela al avanzar Y yo no puedo parar Yo no puedo parar Porque su gloria Nos inunda Yo no puedo parar Yo no puedo parar Irresistible su presencia Cuando David danzó En la presencia de Dios El fuego cayó El fuego cayó Cuando David danzó En la presencia de Dios El fuego cayó El fuego cayó Buen aplauso Vamos de nuevo Y ahora La canción Temporada de la semana Si piensas que me rindo Tan fácil Pues tú fallaste Yo a tus pies No caeré Y si te pasa Por la mente Que ganaste Te equivocaste Yo la victoria Te creeré Pues tengo un Dios Que me limpió Mis pecados Y el morro El creeré Yo que me limpé Él está a mi lado Y si piensas Tanto tú Me mostraré Que te equivocaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si a mí me amaste Para Dios Él me lo dijo Intentaste Desilusionado Confundirme Pues tengo claro Que Dios Si a mí me amaste Para Dios Él me lo dijo Que Dios Que me amas Que me cuidar Soy un diamante Si deseas comunicarte con mi mejor temporada radio show Y anunciar tu producto o empresa con nosotros Llámanos a los teléfonos 809-474-4004 Y 809-728-8986 Mi mejor temporada radio show Es el tiempo de comerciales En breve regresamos contigo Mi mejor temporada radio show La Jiret La tienda por departamentos y supermercados más grande de la zona de Los Alcarrizos Tenemos todo lo que necesitas y mucho más en los departamentos de damas, caballeros, bebés, mercería, cumpleaños, zapatos, cosméticos, supermercado Ven y descubre la diferencia entre precio y buen servicio Calle Duarte número 153 Esa vica de Los Alcarrizos Llámanos 809-545-2744 La Jiret La tienda más grande por departamentos y supermercado de Los Alcarrizos Primicias Producciones presenta Ani Hernández Tengo el alma abierta Adorando en el lugar santísimo 2019 Por él y para él Por él y para él San de amor Ani Hernández Adorando en el lugar santísimo 2019 Invitados Jairo Friar ¿Cómo podrían negar lo que has hecho por mí? Illa Milca Es que mi alma nega tu presencia Adorando en el lugar santísimo 2019 Sábado 19 de enero Siete de la noche Club Dos Prados Santo Domingo Adorando en el lugar santísimo 2019 Información 829-846-0236 Fábrica de Calzados El Pony El calzado que acomoda tus pies La más completa y variada gama de colores, formas, texturas en calzado para hombres Al mejor precio del mercado Aprovecha y crea tu propio negocio y reinventa tu bolsillo Vendiendo al por mayor y al detalles con fábrica de calzados El Pony, calle Duarte, número 192 Esquina 13, al lado de L&R Comercial Sabica, Los Alcarrizos 809-616-5317 Y nuestro WhatsApp al 829-858-3461 Revoluciones de Calzado El calzado que acomoda tus pies Fábrica de Calzados El Pony Tus problemas legales ya tienen solución Se llaman la doctora Yuderca Canela Experta en casos civiles y servicios inmobiliarios Ventas y alquiler de propiedades Correcciones Rectificaciones de documentos legales Gestiones consulares Y demandas de cobros Llama ahora mismo Doctora Yuderca Canela 829-929-0314 Tus problemas legales ya tienen solución Y se llaman Doctora Yuderca Canela Repuestos y lubricantes de Dioni El más completo Porque tiene todos los repuestos Que su vehículo necesita Rectificación de discos de freno Y bandas de freno Alineación Balanceo Cambio de aceite Y si nos compra la banda La montamos gratis Repuestos y lubricantes de Dioni El más completo Ubicado en la Isabela Guiar 153-809-537-5925 Repuestos y lubricantes de Dioni ¿Por qué ir a otra parte? Si aquí está todo Llegando al corazón del pueblo Es mucho más que un show Impacta toda tu vida Trayendo bendición Así que ven ya pa' acá Transformado serás Si Dioni se el tuesta Lleve Dice Ya, ya Si no tienen na' que hablar Haga silencio Si vienen a criticar Haga silencio Si vienen a chimos ya Haga silencio Haga silencio Haga silencio Si no tienen na' que hablar Haga silencio Si vienen a criticar Haga silencio Si vienen a chimos ya Haga silencio Haga silencio Haga silencio Hola familia vecina Viene bendiga Escucha atentamente Lo que sale en la bocina No me conoce Y critica mi vida Te tienen Escucha la fiscalía De allá arriba Si habla de mí Ven, dímelo a la cara Aquel que habla por espalda A Dios no le agrada No te mequille Ni te molete Que si yo me callo Usted después se pierde Hablar la verdad Sé que puedes Escuchar mi canción Te conviene Apartarse del mal Tú decides Tú eres que sabes Lo que te conviene Si no tienen na' que hablar Haga silencio Si ven a chimos ya Haga silencio Si ven a criticar Haga silencio Haga silencio Haga silencio Si no tienen na' que hablar Haga silencio Si ven a chimos ya Haga silencio Si ven a criticar Haga silencio Haga silencio Haga silencio nosotras continuamos en este viernes acústico y por supuesto estamos en vivo a través de las redes sociales puedes comunicarte con nosotros a través de facebook life bendecimos la vida de todo el que está conectado a través de esa vía lauro valles descubrimos que es mi prima es prima de valles pidiendo un envío porque está afuera gracias por la sintonía starling abreu mío de miedo ese bueno dice que viene una perrilla vista por ahí pero mi amor y un muchacho de mañana sábado que bien a mañana sábado en la noche miguel antonio también en sintonía dice buenas tardes bendiciones para todos en sintonía desde el café de herrera usted también escriba desde donde nos está escuchando entre nuestra página de facebook mi mejor temporada radio también estamos en instagram a mi mejor temporada que recuerda que te pide un recibo de compraventa el que me mando un recibo lo que quiere que aparezca alguien con una cosa carísima sí me llamó una doña y me dijo un mensaje que ya empeñó una sábado y se le perdió esto no es verdad me lo contó como estábamos de nancy y contó que le empeñó y se le perdió un artículo una vez los cristianos no empeñan miren muchachos de que le presenta a tú mismo el invitado esta tarde en este viernes acústico de mi mejor temporada radio show y haga silencio si no tiene nada que hablar haga silencio pero en acústico señores el primer urbano en acústico que va a mi república dominicana señores y es lo que es lo que es lo que miente que le bendiga mucho gracias por la invitación yo no me tuviéne porque tú tienes un estilo en la música y te veo muy activo en todo ¿Quién es Junior G? ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde tú estabas metido? ¿De dónde tú estabas guardado? ¿De dónde estabas metido? Él entiende esa jerga. Hace varios tiempos, yo le dije una respuesta que hasta a mí me da vergüenza la respuesta. Una vez me hicieron esa misma pregunta y le dicen, Junior G, ¿de dónde tú vienes? ¿De dónde? De mi casa. En plena televisión dice eso. No, Junior G es de aquí de Santo Domingo. Junior G nace dentro del Evangelio. ¿Verdad? Claro, a los 15 años fue que vine y acepté al Señor y todo lo que sé de la parte urbana lo aprendí dentro del Evangelio por la necesidad de querer hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿A qué edad tú dijiste, bueno, yo como que doy para ser rapero, para ser música urbana? ¿Qué edad tú descubriste eso? No, 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 no. Yo siento que yo era rapiaba. Grupo Móvil se llamaba. Cantamos canciones. yo tengo victoria entonces primero nos llamaban nueva generación los guerreros de Jesús nos pusimos ese nombre en aquel entonces que pasa, que Dios fue colocando la ficha cada quien en su lugar, por ejemplo hay personas que son llamados al pastorado directamente, entonces cada quien como que iba poniéndose la gente me comenzaba a ejercer presión y digo la gente de mi iglesia salte de ese grupo ahora también que tu vas a hacer y yo nunca he estado en delincuencia y digo señor, y ahora que vamos a hacer y pase un proceso donde yo literalmente puedo decirlo aquí nunca he visto, oye tú me pones una maicena y me pones una droga y no se cual de las dos porque nunca gracias a Dios, le he visto de cerca y comencé a sentir como una tentación de buscar testimonio así andan gente a ese nivel andan gente así y que pase historia y se han quedado ahí todos los 10 años tú sabes que mientras más tu testimonio era de película J-Bone eso gusta ven acá ese es supenso en la iglesia en el momento como que gustaba entonces esa presión venía hacia donde mí pero hubo una palabra que cambió todo hubo una palabra que el señor en sueño me dio y me decía que para él cambiar a la protestuta al ladrón al drogadillo y de toda esa gente él no tuvo que entrar a ese terreno desde su punto de vista donde su lugar él a través del Espíritu Santo hacía cambiar a la gente entonces yo dije vaya de ahí entonces ¿qué tiempo ya tú tienes entonces en la música urbana? yo estoy a partir del 2013 ¿2013? 2003 ¿2003? ¿ya tiene como 10 años? sí como casi casi 11 años tengo mi ¿por qué he durado tanto? ¿por qué Junior G sale ahora? ¿por qué Junior G lo están conociendo ahora? porque tuvo que pasar un proceso para que cuando yo hablara por los micrófonos hablara con responsabilidad y hablar con conocimiento ¿me entiendes? de que lo que yo estoy haciendo no es por buscar fama directamente sino porque Dios a través de lo que él le ha puesto en mi corazón sea con base y que los muchachos puedan ver oye que si Dios me dio un talento yo lo puedo utilizar para el señor y de la misma manera va a ser igual de impacto ¿cuál es ejemplo? cuando tú antes de tu grabar ¿cuál es el urbano tu norte a seguir? ejemplo a Fasé le gustaba mucho Felipe Ciprián ¿quién? tú seguías gente ¿y quién? ¿cuál es el urbano a seguir? yo no voy a decir lo que pensé ¿cuál te gustaba? Willy estaba ¿estaba Willy? que es muy viejo también un señor mayor ¿quién? ¿tú él? ¿le dice? oye que no está aquí con él oye que no está aquí con él tú eres muy frío tú eres muy frío tú eres muy frío huele nuestro es como mi papá recuerda que esto queda grabado Junior no te calientes de las escuelas que yo he pasado no huele bueno no te dejes provocar de Joel ¿qué otro te gusta? bueno ahora de la nueva generación casi todo está por Santo Alto Linsipar mira vamos a hacer una pausa vamos a retornar Junior va a hablar un poquito de su producción musical que está haciendo y yo creo como que él me saque cinco urbanos el país bueno cristiano ¿te ponemos eso? ya te dijo dos el de los dos te completan tres mire recordarle a todos que estamos ya buscando un adorador la gran final y va a ser este viernes 18 de enero 7 de la noche dame de qué dirección donde la gente pueda acudir queremos que usted vaya a apoyar a 15 finalistas que van a ser acompañados por la banda de Iván Ortiz Ministri recuerde este 18 de enero 7 de la noche completamente gratis creo que la gente sea parte de este buscando adorador 2018 calle Penetración Norte señores la gran final de Buscando un Adorador calle Penetración Norte número 41 eso justamente en el residencial Santo Domingo se arquitica como a tres esquinas de aquí en la misma Isabel Eguiar se convierte en esa calle también calle Penetración Norte número 41 justamente en el residencial Santo Domingo en la zona industrial de Herrera la iglesia la congregación cristiana puerta abierta y estaremos 7 de la noche gran final de Buscando un Adorador vamos a una pausa vamos a cantar ¿qué cantamos ahora? vamos a cantando vamos a hacer una canción un poquito más suave para que la gente escuche la letra una canción que se llama Ya Basta que es mi testimonio acerca de cómo Dios me saca del mundo de la depresión esto dice así Si tú estás escuchando esto esto dice Ya Ya basta de sufrir hay consuelo en su verdad si tú quieres ser feliz refúgiate en su paz hay motivo para vivir en la oscuridad él te da salida en pana en la soledad ya basta de sufrir hay consuelo en su verdad si tú quieres ser feliz refúgiate en su paz hay motivo para vivir en la oscuridad él te da salida para en la soledad cuando te encuentras solo solo con tu soledad ahí cierra tus ojos y comienzas a pensar de que no puedes más y se forma un nudo en tu garganta tratas de detener las lágrimas del alma él cambia tu mundo aunque sea duro no importa lo profundo como idiota estás seguro vive lo que crees y crees por lo que vives y sigues verás que con él todo es posible imposible es ver como tu vida se malgasta depresión y llanto como en la noche te acompañan por eso es tu sentir de no querer vivir sufrir por querer vivir aunque deseas morir ser feliz lo busca de cualquier manera y en la manera en que lo busca te refugias en cualquiera no sabiendo que es su amor ya te perdonó y se escuchó tu voz en el llanto de tu corazón ya basta de sufrir hay razón en su verdad si tú quieres ser feliz refúgiate en su paz hay motivo pa' vivir en la oscuridad él te da salida pana en la soledad ya basta de sufrir hay razón en su verdad si tú quieres ser feliz refúgiate en su paz hay motivo pa' vivir en la oscuridad él te da salida pana en la... con mente de suicida te quieres quitar la vida en el espejo te mira te intriga y ves a tu niña te ahogas en el llanto te encierras en el cuarto no sabiendo que hay salida para ese mundo abstracto te impactó ver y saber de que puedes vencer y crees que es imposible escaparse de esa red sin consuelo en el suelo sientes que vives un infierno si clamas a Dios a tu vida él trae consuelo él ve lo que ves y no ves como él te ve porque él ve lo que no ves lo que está dentro de tu sed y sin ser doctor puedo ver como te sientes tranquilo descuida que ya él pagó tu muerte así que párate prepárate anímate escápate cuídese ámese tenga fe y valórese que nada es imposible él cambia lo terrible su poder indestructible y su amor inconfundible ya basta de sufrir hay consuelo en su verdad si tú quieres ser feliz refugiate en su paz hay motivo pa' vivir en la oscuridad él te da salida pana en la soledad ya basta de sufrir hay consuelo en su verdad si tú quieres ser feliz refugiate en su paz hay motivo pa' vivir en la oscuridad él te da salida pana en la soledad recordarte que estamos en vivo a través de Facebook Live y tú puedes entrar y decirnos desde dónde nos está escuchando bendecimos la vida del salmista que recibo Dios mío el salmista sí con una cosa bien cara mándale el recibo a Joel el salmista a que le tome los dineros recuerden lo que dijo ahorita todo aquel que me quiera de padrino yo soy padrino yo creo que no regalo nada así que busque otro que te rocía el salmista Vicente Mercedes gracias por la sintonía bendiciones para usted también bendecimos la vida de Luis Miguel Santos que dice estoy en sintonía desde los Salcarrizos gracias por la sintonía Rosa María también dice saludos desde Jaina desde la tierra de Jaina bendiciones para ti usted también conéctese con nosotros mi mejor temporada radio en Facebook y mi mejor temporada en Instagram señores recomendarles por el voz de esa marmarita de tu vida no coja lucha con teléfono viejo oigan señores el 2018 le fue sumamente mal a Eloy porque estaba con una marmarita pero ya Bles lo puso alante alante Bles móvil 20% de descuento 20% de descuento señores 20% de descuento de todos los equipos existentes ahí está también Rosarina Breton es Breton ella es Breton ella Rosarina Lora Rosarina también se puso alante alante con Bles móvil señores 20% de descuento te regalamos el cover y te regalamos el templado y una tarjeta de 100 pesos nadie más te da más que Bles móvil recuerda que estamos en la calle 6 número 89 en Pueblo Nuevo de Los Alcarrizos frente al parquecito Firmavilla ahí mismito llama ahora mismo y pregunta por ese descuento al 809-473-1873 Bles móvil saca a todos los viejos de tu vida que nosotros estamos a punto de sacar a Joel a Joel mire muchachos recuerda a todos tienda La Jiret atención al carrizo recuerda que ya no se compra en tienda china se compra en tienda La Jiret una tienda que tiene mucha variedad para usted muchos especiales y más de 20 años de existencia recuerde tienda La Jiret la tienda que lo tiene todo en Los Alcarrizos la tienda se llama La Jiret recuerda que esta es la calle Duarte número 141 en Sabica de Los Alcarrizos 809-545-2744 809-545-2744 la tienda más grande por departamentos en Los Alcarrizos La Jiret La Jiret Estaba en angustia mi alma aclamaba por ti y fue en ese momento que mis ojos te dieron en gloria y en majestad que tu mano me rescató que tu mano me rescató por ti me pasó tu poder me rescató Dios que me rescató Dios que me rescató Dios que me rescató Dios que abrió por tu vida Ese es mío Es el tiempo de comerciales En breve regresamos contigo Mi mejor temporada Radio Show La Giret, la tienda por departamentos Y supermercados más grande de la zona De Los Alcarrizos Tenemos todo lo que necesitas y mucho más En los departamentos de damas, caballeros, bebés Mercería, cumpleaños, zapatos Cosméticos, supermercado Ven y descubre la diferencia Entre precio y buen servicio Calle Duarte número 153 Esa vica de Los Alcarrizos Llámanos 809-545-2744 La Giret, la tienda más grande por departamentos Y supermercado de Los Alcarrizos Armonía Producciones presenta Impulso Llamado Formación Desarrollo Herramientas para tu crecimiento artístico ministerial Conferencias y talleres Festival de bandas de adoración Y un gran concierto de cierre World Chief Fairs 21 de enero Harder Life Blue Mall Información 809-877-8665 Y www.impulsorv.com Llamado Formación Desarrollo Impulso Y lubricantes Dioni El más completo Porque tiene todos los repuestos Que su vehículo necesita Rectificación de discos de freno Y bandas de freno Alineación Balanceo Cambio de aceite Y si nos compra la banda La montamos gratis Repuestos y lubricantes Dioni El más completo Ubicado en la Isabela Guiar 153 Teléfono 809-537-5925 Repuestos y lubricantes Dioni ¿Por qué ir a otra parte? Si aquí está todo Fábrica de calzados El Pony El calzado que acomoda tus pies La más completa y variada Gama de colores Formas Texturas En calzado para hombres Al mejor precio del mercado Aprovecha y crea tu propio negocio Y reinventa tu bolsillo Vendiendo al por mayor y al detalles Con fábrica de calzados El Pony Calle Duarte Número 192 Esquina 13 Al lado de L&R Comercial Sabica Los Alcarrizos 809-616-5317 Y nuestro WhatsApp Al 829-858-3461 Revoluciones de calzado El calzado que acomoda tus pies Fábrica de calzados El Pony Este es el tiempo de llamar Y comunicarte con nosotros en cabina Llama ahora Al 809-534-1437 O al 809-474-4004 Mi mejor temporada Radio Show Dale pa' afuera Al enemigo con toda su cadena Dale pa' afuera Fuera Dice Yeah Yeah Dale pa' afuera Dale pa' afuera Al enemigo con toda su cadena Dale pa' afuera Dale pa' afuera Y dile que se quedó atrás Atrás Dale pa' afuera Dale pa' afuera Al enemigo con toda su cadena Dale pa' afuera Dale pa' afuera Y dile que se quedó atrás Atrás Aferrado estoy Aferrado estoy Aferrado estoy Cubierto con su sangre Aferrado estoy Aferrado estoy Aferrado estoy Cubierto con su sangre Dime Junior Cuando tú grabas O sea cuando tú entras Por primera vez A grabar Un sencillo cristiano Bueno la primera vez Que yo grabé un sencillo Ya de manera profesional Ok Fue con un concurso Que se realizó aquí Que ahí es como que yo Salgo del anonimato Del underground Ok Fue realizado aquí En mi casa El nuevo Yo no sé Si te acuerdas De un locutor Que se llamaba El 11 tiene que recordar El 11 tiene que recordar ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas de Sandra? Sí, sí, Sandra Sandra murió Sí ¿Qué murió yo? ¿No murió? Ah, no, no Temponao, temponao ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de aquí? ¿No te acuerdas de aquí? Aquí también sigue Entonces gané un concurso De él en primer lugar Ok En la cual se me Se me dio la oportunidad De grabar un sencillo Y abrirle Y ser la contraparte Cuando eso Rey Pirín Era Estaba en el Evangelio Entonces fui la contraparte En ese concierto Remofetón del año Yo creo que se llamaba ¿Cuántas canciones tiene la producción? Tiene 12 ¿12? ¿Tú sos tema? ¿Y quién pegó todo eso? Pero lo chulo es que los raperos Pueden grabar dos temas Pero nosotros lo van a listar ¿Por qué fuerza? Me temo dos en una producción Yo creo que yo creo que yo soy raperos Que menos canciones ha grabado Ok ¿Le ponen más? De 18 De 18 a 25 Entonces el tema promocional es el de ahora Ahora el que estamos haciendo es darle para afuera Es bien comercial, bien chévere Es para que la persona cuando está limpiando La señora cuando está limpiando No, está bueno Este tema está bueno Dale para afuera Que esté orando Ahí pueda recordarse de esa palabra Dale para afuera Todo lo que no provenga de Dios A todo lo que contamine el alma Oye a eso Que hay gente que Barriendo y trapeando Se quillan ¿Quién es? Tú te imaginas ¿Quién es el productor musical de lo tuyo? Bueno, ahora mismo En esa producción por mi sueño Trabajó lo que está aquí DJ Genesis Ok Muy bien Ellos trabajaron Lo masterizó Raúl Canela Ok Que ha trabajado con grandes cantantes Y la última que estoy promocionando ahora Que es la dale para afuera Trabajó Óptimo Que fue quien también trabajó con Redimido ¿Tú estás preparado, Junior? ¿Tú estás preparado para...? No te dejes provocar No importa lo que él pregunte Para lo que tiene este escenario ¿Tú te vas a competir? Vamos a organizar esta pregunta ¿Qué es lo que tiene? No me hagan pelear con nadie ¿Tú estás preparado para soltar? ¿Para soltar qué? ¿Aquí te bajan del escenario? ¿Estás apagando el sonido? ¿Qué rollo, Joel? ¿Qué es el niño que te apagaba? ¿Me lo hizo el 25 de Nancy? ¿El sonidita? Joel, eso no es verdad ¿No me pones retorno para que duele mal? ¿Y si tú estás preparado en qué sentido? O sea, tú estás preparado ¿Tú tienes de dónde sacar, de dónde responder? ¿Cómo de dónde sacar, Joel? Es un pleito No, 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 tranquilo, tranquilo Mira, Junior, dame entonces contacto Donde la gente puede conseguirte Si tienes requisitos para ir a una iglesia El que tú llamaste también es cristiano El que tú llamaste también es cristiano, te cobró Él es cristiano Pero tú pides agua de manantial Pero tú pides agua de manantial Ni toallita, yo sí Pero tú no puedes preguntar eso porque tú pides Te voy a dejar a Sara Sara, vale para acá Ella es cristiana también, ella no pide nada Señores, buenas tardes A oyentes de Renuevo, nueva temporada para todos Feliz año Pueden comunicarse para contrataciones e invitaciones Con Sara Pimentel, 849-206-8045 Sin monto de tarifas Si no hay que usted va a hacer un concierto cobrando Iglesia, pastores, invítenos Que no tenemos precio para adorar al Señor Pero ya usted sabe, déjese usar Bendiga a este ministerio Esa es como yo, sincera Mira, Junior, gracias por estar con nosotros Dame redes sociales de nuevo Para que la gente... ¿Qué te lo estás pidiendo? ¿Eh? ¿Qué tú haces en esos cinco minutos? Yo tengo un tema ahí, tratado Yo tengo un metro de un día No, yo pregunto lo que pasa, a ver Dame redes sociales, contacto Donde la gente puede conseguirte O tú vas a recargar, tú vas a recargar Con tu tema, que le recarga Sí, me puse mucho poder Ahí te voy a recargar Vamos a dar cinco recargas Vamos a dar cinco recargas Que la ponga Sara y Junior Cinco recargas Cinco oyentes que nos llamen Le hagan su pregunta a Junior En los minutos finales Y le pegamos su recarga Repitito, ¿dónde vamos? Suéltelo, suéltelo, suéltelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Junior G! 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 ¿Tiene minutos su teléfono? ¡Ay, que no se está escuchando! ¡Ay no, tú no te enseñaste! ¡Buenas tardes! 534-1437 se se cayó lamentablemente Más el volumen de radio Para que pueda entrar automáticamente ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Te acuerdan que 534-1437 Él fue un pacto dañado Y como entran todavía Llamadas juntas Se caen todas ¡Buenas tardes! 4-3-1-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 ¡Ah, pero! ¡Me vaya a caer! ¡Mira corazón! Ayer no pude llevar a los niños Porque tengo a el niño entorno Aquí en el hospital ¿Ya lo perdió? ¿Ya lo perdiste, negra? No, yo sé Pero que para que sepas Por esos jóvenes Te quedaron sin llevar Alguien los recibió Está bien, no hay problema Gracias por tu llamada ¡Buenas tardes! ¿Y qué fue, Joel? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama de dónde? Ruth, de Miami, Florida. ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! Dígame Miami, buenas tardes. ¿Cómo Miami, Joel? Soy hermana de Farra. Muchas felicidades para todos. Gracias. Gracias, gracias. Un saludo para Margarita, mi hermana, desde Miami. ¡Ay, qué nada! Gracias. Gracias, bendiciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama de dónde? Es Ofelina, desde el Limón de Pedro Brand. ¡El Limón! ¡Limón! ¡Limón, cuéntamelo todos! ¡Limón, no! Quiero preguntarle a Junior, si él va donde lo inviten. Que él es evangélico. Si él va al Limón. Sí, claro. Él va así. El teléfono. Ah, pues lo queremos llevar allá en el nombre de Jesús, para que los jóvenes vean que hay vida con Cristo. Amén. Toma el número ahí, señora, dame el número de ella, dame el número rápidamente. 829. Ellos la van a llamar también para encontrarse con usted. ¿829? 791. 791. 8-4-14. 8-4-14, compañía. Claro. ¿Nombre suyo? La van a llamar para encontrarse esa presentación. Ofelina. Ofelina, gracias. Buenas tardes. Nos vamos. Hola, buenas. ¿Quién nos llama y de dónde? Estamos, por el limón. No me llaman de para el chácaro. ¿Cómo es? Díganme a todos. Pregunta para Junior. yo le quería decir a él que por qué él eligió esa carrera de músico porque urbano y no bolero, gracias pero al teléfono, more por la sencilla razón, la música urbana te permite dar un mensaje más concreto, más directo a la juventud en la cual tú llevas un mensaje y los muchachos hoy en día se darán cuenta que te van a poder escuchar, buenas tardes Buenas, Cecilia Sanzuela ¿De dónde Sanzuela? Es de Jaina ¡Viva Jaina! Deme el número suyo, rápido que nos vamos 829 ¿Qué es en línea lo que me lo voy a pasar en espacio? Junior, para que me le dé un consejito a mi hijo de 14 años que le gusta mucho su música ¡Ay, qué pretty! Lo primero es que me busquen todas las redes sociales para que vean todos los mensajes que subimos a Junior Head Music todo pegado y con J Junior Head Music ahí usted nos puede ver todos los mensajes que subimos en otras canciones ¿A él qué consejo le puedo dar? Que consume canciones que le edifiquen el alma ¡Un aplauso para Junior! ¡Gracias, nos vamos! ¡Siganos renuevos! ¡Se acabó el tiempo lamentablemente! No puedo dar más recarga por el tiempo necesito una norma de programa ¡Vámonos de aquí, señores! ¡Gracias, nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!